Las reservas mundiales de tierras raras ascienden a cerca de 120 millones de toreladas métricas. El país que posee la tercera parte de ellas es China, con 44 millones. Y le siguen Vietnam, Brasil y Rusia, con más de 21 millones cada uno. En Suecia descubrieron el mayor yacimiento de Europa. Descubrimiento en Suecia del mayor yacimiento de tierras raras conocido en Europa. Está ubicado en Kiruna, una gran región minera en el extremo norte del país escandinavo. El hallazgo fue anunciado por el grupo minero sueco LKAB, que estimó que el lugar podría contener más de un millón de toneladas de metales. No sabemos qué tan grande es. De hecho, no sabemos cómo, de qué manera puede ser utilizado, desarrollado este depósito. Pero lo que podemos decir hoy, con lo que sabemos hoy, es que es de lejos el mayor yacimiento de tierras raras de Europa. El descubrimiento tiene lugar en un contexto en el que Europa se preocupa por su dependencia para conseguir estos minerales, que sirven para fabricar las baterías de los vehículos eléctricos y las turbinas de las torres eólicas. El mayor productor mundial de estos metales es China. Este es realmente un día importante para Suecia y para toda la Unión Europea. Es un acontecimiento significativo que puede desempeñar un papel clave para garantizar una transición ecológica en la Unión Europea. La compañía advirtió de todas formas que todavía queda un largo camino por recorrer antes de que el yacimiento pueda explotarse. Según el responsable de LCAV, se necesitarán varios años para estudiar el yacimiento y las condiciones de explotación, y estimó que, de acuerdo a otras experiencias, el proceso podría demorar entre 10 y 15 años.